La capacidad de desinviación de Lee, que se han caído en cuatro ocasiones por las vueltas de Mánchez, pero se levantó al instante y sigue ordenando. Los nuevos reglartivos, igual derecha a la izquierda, atrás de la derecha a la Ángel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.